Música Desde que yo era niño me gustaba mucho el cine me llevaban mis padres y me daban bueno, eso no es una película para niños pero llévenme, llévenme entonces aunque yo no entendía nada pero miraba la pantalla quizás oía la música que le ponían quizás veía las actuaciones sin yo saber, pero era algo que tenía dentro que me decía esto está malo o esto está bueno referido a la música de la película o sobre todo a la actuación lo llevaban a esas tandas de las cinco que había en el teatro para los padres con sus hijos y él venía después y quería reproducir lo que había visto en el cine tanto en el movimiento que hacía con algunos muñecos que ponía en el piso se acostaba para hacerlo pero en la música que escuchaba también iba al piano y le causaba a la madre decía oye pero esa melodía que escuchamos en la película como la queriendo sacar el niño en el piano desde muy pequeño aquí tengo a mi derecha una película que me llevaron a las cinco de la tarde de un domingo en el teatro de la calidad que era a song to remember canción inolvidable era más o menos la vida de Federico Chopin y entonces me comuniqué tanto con la película que que salí llorando del cine y aquí este soy yo y entonces iba adelante y entonces decía mi mamá niño pero oye ese apuro que tú tienes que no quería que me viera que me viera ni mi madre ni mi familia ni la gente de acá y eran las lágrimas que se me salían y se me salgarían y se me salgarían ¿por qué? porque fue una película que que duramente Hollywood expuso su su versión de 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 cómo había sido la vida y la muerte de Federico Chopin un hombre que fue un gran artista y murió enfermo prácticamente en la pobreza y todas esas cosas llegaron hacia mí y bueno ya después un día se me ocurre ya mayorcito una caja que hay por ahí que yo pintaba argumentos que yo inventaba y entonces venía uno o dos muchachitos aquí del barrio a ver esas películas eran en hojas de papel en hojas de papel entonces yo iba por ejemplo casi siempre eran películas de acción y de guerra entonces efectos de explosiones de todas esas cosas lo hacía yo con mi boca ¿no? si no o si no actuaba decía ustedes son unos pillos los voy a matar esto lo otro en la película iba pasando yo de un cuadrito a otro porque eran dos departamentos por ahí anda eso en uno estaba la película y ya se veía la escena y se acodaba ahí a la otra superficie ¿no? porque era una caja y bueno eso lo dejé ahí eso se fue perdiendo en el tiempo y pero lo que sí nunca pude dejar de lado fue así entonces hay muchas muchas cosas mezcladas en mi preparación vamos a decir emotiva pero al triunfo de la revolución las cosas cambiaron y me decían aquí en mi casa no 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 tú tienes que ir a la universidad aquí todo el mundo puede ir a la universidad lo que nunca ha pasado aquí en este país estudia tal asignatura tal carrera la dejaba por un lado me iba para otra para la otra fue la agronomía ingeniero agrónomo o sea se había graduado como eso pero no tenía una vocación hacia la agronomía y hacia la ingeniería sino más bien hacia la cultura una persona cultivada una persona con una sensibilidad artística con una inclinación hacia las cosas que tenían que ver con el arte con la cultura y de una enorme sensibilidad y también de un enorme talento entonces yo conozco a Anido principalmente como músico músico compositor de las obras una cantidad de obras importantes las de Anido y entonces la composición de Anido para las obras era muy interesante entonces yo también decidí cantar en la peña de los Anido yo tocaba el piano de oído porque a mí frente aquí había una señora que preparaba por el sistema de Orbón Orbón venía de La Habana a hacer un examen y a mí no me gustan los exámenes de ningún tipo hice así salida yo no quiero eso entonces bueno toda esa música campesina y vaya muchas cosas del campo que se juntaron junto a mí desde los huateques había una casita una casona rústica donde se daban bailes para los campesinos empezaba a las 9 de la noche y a las 5 de la madrugada terminaba fíjese que todavía yo tengo eso en mi mente la música que yo oía era... déjame decir y bueno y así seguía la melodía se me quedó grabada y luego del piano eran mis tías que tocaban allá al lado estaba el piano y yo de oído a los 6 años tocaba el piano ya de oído porque no quería que nada así nuestra familia siempre la música ha firmado por encima de todo y bueno su padre tocaba el violín el mío que eran hermanos el padre de ellos mío tocaba el piano otra tía nuestra el piano Agustín también es decir que en ese ambiente familiar se va haciendo también una tradición de escuchar la música Marta Valdés es una de las que ha reconocido su obra musical de Alberto también que es una reunión que estamos reuniendo a Niro y es familia de Alberto si soy prima cuando vaya dígale que le mando todos mis recuerdos que siempre recuerdo que cuando vaya a Santa Clara vamos a conversar para escuchar que me va a tocar es decir que hay un reconocimiento entre personas que realmente conocen de la obra de Alberto pero él no se cree que para nada ha hecho nada excepcional sin embargo si lo ha hecho pero a pesar de que no solo hablemos en la música en la música bueno las interpretaciones de muchas canciones de él pues han estado en la voz de Fana María en la voz de Miriam Ramos en la voz de Elena Gourke es decir que ha habido así y ha habido esa tradición de gustarle que compartir su música la obra que él hace porque bueno eran famosas aquellas peñas o tertulias que hacían en su casa desde muy joven donde bueno uno de los asistentes ahí que eran Doris de la Torre la cantante Santa Claraña Meme Solís es decir que se escuchaban las canciones intercambiaban conversaban de la creación musical y eso fue estamos hablando de la música pero en la plástica sucede igual en la casa de él empieza a venir el Samuel Feijó cuando llegó aquí a Santa Clara Feijó empieza a nuclear aquellos muchachos jóvenes que sin tener una preparación académica pues bueno se dedicaban a dibujar la obra de Alberto Anido resume muy bien las características estilísticas de lo que conocemos como movimiento de pintores y dibujantes populares de las villas de alguna manera puede ser como una matriz como una simiente que luego se desbordó en otros creadores porque recoge de manera muy singular todas las búsquedas que estaban haciendo en ese momento dos importantísimos creadores y promotores que fueron José Sebastián de Gallo y Samuel Feijó en la plástica popular y aclaro esto porque la precisamente la peculiaridad que tiene este movimiento es que no fue un movimiento espontáneo sino que fue desarrollado por estas dos grandes figuras de la cultura cubana por un lado Alberto Anido comenzó a hacer su obra estimulada por José Sebastián de Gallo en aquel momento estamos hablando de 1958, 57 tal vez, es decir esos últimos años de la dictadura batistiana cuando la Universidad de las Villas Sierra y Alberto que estudiaba ingeniería agrónoma y también Sebastián de Gallo posiblemente se conocían de las aulas de la Universidad comienzan a hacer por supuesto otras actividades que no estaban relacionadas con los estudios entonces bueno, José Sebastián de Gallo se dedicó a formar grupos de personas con aptitudes para el dibujo para buscar una figuración que le fuera propia y el estímulo era precisamente que las personas pintaran bichos es decir, Suárez tenía un objetivo que era un poco extraer motivos plásticos que fueran totalmente inéditos para hacer su propia obra, es decir, para hacer una obra él que nunca llegó a realizar en el sentido de la plástica creo que Suárez dibujó muy poco, hizo muy pocos dibujos Aquí es cuando realmente ya encontramos a un Alberto Anido que tiene un dibujo mucho más maduro, un dibujo mucho más elaborado y comienza a trabajar con Samuel Federico Bueno, yo conocí a Anido como un santaclareño, como un santaclareño más teníamos alguna relación, empecé a visitar la casa de él, ahí a veces hacíamos reuniones de amigos cuatro o cinco amigos, ¿no? nos reuníamos, oíamos música, él a veces descargaba con el piano y en medio de esa tertulia, bueno, un día le mostré unos dibujos que yo había hecho y él en cuanto los vio me dice, ah, bueno, esto es bueno que Feijó los vea entonces, bueno, pues, vamos a ver, hizo la coordinación con Feijó, y fuimos a la universidad y decía, me hace falta dibujante, dibujante, porque yo tengo el texto y para que pueda salir la revista, entonces yo me movilicé, ¿no? no sé si fue que en casa de Aidaida fue, fui yo, y vaya, aquí empezaron a venir muchachos jóvenes y muchachas jóvenes, y todo lo que yo sabía, se los decía una característica de él es que siempre ha estado dispuesto a cooperar con las personas jóvenes que se van iniciando, él siempre ha tenido esa tendencia, esa disposición a cooperar con los jóvenes y ayudarlos a crecer dentro de las artes es una cualidad muy valiosa de él, que su experiencia la comparta con los que se están iniciando creo que eso es importante Feijó decía dos cosas el artista que está por dinero, o artista que está buscando el aplauso, no es un artista y yo, vaya a decir que él me enseñó cosas de ética, humana, que todavía las llevo a cuestas están conmigo, están conmigo bueno, Feijó fue, en el arte, una especie de padre para mí en lo que yo pinto, hay muchos animalitos, igual que le gusta a Feijó muchos animalitos, un gallito, un pichoncito, un gatito, un perrito, todas esas cosas las hay no en forma real, sino elaboradas, como el que dice, está escondido eso pero bueno, el elaborar eso, no es esconder que salga un pichoncito de no sé qué cosa, de cinzonte, de lo que sea y entonces, no, no, eso va unido a lo que yo pinto esa vida del campo, la fue reflejando en su obra, sobre todo en la obra plástica es decir, que aquello quedó impreso en él, que le quedó, lo sintió y después lo ha volcado así, de esa forma y también todas esas cosas de la familia, la tradición del abuelo Mambí, que siempre lo recordaba y lo pensaba, que en sus novelas habla de eso, de la lucha del abuelo Mambí del casi primo, que fue de él, que fue Chiqui Gómez Lubián, que se quisieron mucho, que Chiqui y él no eran primos de sangre, pero eran primos, porque los dos eran primos míos y entonces, también coincidíamos en la finca, pasar las vacaciones entonces, ese ambiente familiar lo ha llevado a sus novelas todas las novelas que han escrito, ahí está la casa pero es la casa familiar, es la casa con los amigos, es la casa con la historia es la casa donde él se siente que habita, es ahí, donde está habitando y donde está cerrado ahí en su casa, porque dice que tiene los recuerdos tan en vivo, que le parece que está con los mismos personajes que él escrito que son los personajes, realmente, de amigos y de familia y es el ambiente de aquí de Santa Clara eso, realmente, yo creo que incidió mucho, mucho, mucho en Alberto desde muy pequeño, toda esa tradición familiar todo ese llevarnos juntos todos, desde pequeño la abuela con la mano protectora y llevándonos a todos y cuidándonos a todos en la finca y realmente, eso queda y eso después lo voy a volcar él tanto en su obra plástica como en su obra literaria y bueno, refleja también en las canciones sobre todo para niños que ha hecho en su obra musical ese espíritu creador que ha tenido para todas las artes que ya digo, no se cree para nada que ha hecho algo excepcional aunque así lo ha hecho porque realmente así hay que reconocerlo en la obra de Alberto que está buscando una vida mejor donde aprecien cada cosa en su justo valor sin envidias, ni amisiones, ni mal alrededor con mi dignidad los apuros que yo pase una ayuda será para hacerme un buen carácter y seguro triunfar pues las cosas sin esfuerzo no se pueden lograr sépanlo así triste estoy no señor porque el mundo con valor se ganará yo no sé lo que es la tristeza y el fracaso para mí y y y Gracias por ver el video.